Me está gustando la mujer que poco a poco he podido rescatar Tenías razón cuando decías aquel día que tenía que cambiar Tenía que cambiar de novio y compañero, tenía que empezar de cero y arrancarte de raíz Debía saber que cuando más feliz me vieras, ibas a volver por mí Pues para ti el amor nunca fue primero, siempre estuvo de tercero Tú y luego tú y después yo, si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor nunca fue primero, era como andar soltero Yo ando enamorada y convencida de que ya no quiero verte Ya ni te preocupes como estoy, que te preocupe la siguiente Y que esperabas de este perro callejero, que le enseñaron de todo menos amar Yo la cagué porque dejé que hablar el miedo, y me callé lo que no se debe callar Y mientras crees que ando pensando en la siguiente, sigo llorándole al recuerdo todavía Fui tan cobarde cuando te tuve aquí enfrente, no detuve tu partida Pues para ti el amor siempre fue primero, nunca estuvo de tercero Yo y luego yo y después tú, si te acordabas de quererte Pues para ti el amor siempre fue primero, nunca estuvo de tercero Darse enamorada y convencida de que ya no quieres verme Y aunque ya no importe corazón, si no eres tú, ahora siguiente Pues para ti el amor nunca fue primero, siempre estuvo de tercero Yo y luego tú y después yo, si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor siempre fue primero, nunca estuvo de tercero Darse enamorada y convencida de que ya no quieres verme Ya ni te preocupes como estoy, que te preocupe la siguiente